En medio de desgarradoras escenas de dolor y consternación se conoció del asesinato de dos mujeres de 56 y 64 años en el barrio Las Américas. El homicida, al parecer el hijo y sobrino de estas mujeres, que según vecinos del sector, presenta una condición psiquiátrica especial. La gente del barrio Las Américas se mostraba indignada por la situación. Esto se hubiera podido evitar, donde los cuadrantes contesten la llamada. Se llamó, ya Jaira se llamaba y la señora Jaira pidió un auxilio allá adentro y la policía no arrimó, la verdad. Triste, triste que ese cuadrantes no contestó y no solamente yo, muchos vecinos llamaron. Ya después de que tumbamos la puerta e ingresamos allá, ya, ya la señora que hace, ahí sí, porque la verdad, doloroso. Aunque sea un paciente psiquiátrico, como si pedía arrodillado que lo perdonaran cuando estaba en la puerta, desde la puerta pedía perdón así. Y nosotros arriesgándonos, admiternos que esos locos nos hubieran matado también con la porra que tenía. Al parecer un martillo sería el objeto contundente con el que este joven de 24 años de edad, identificado como Jorge Luis Hidalgo Caicedo, habría cometido el hecho. Vecinos del barrio aseguran que intentaron llamar a las autoridades, sin embargo, el llamado no fue atendido a tiempo, pues el hombre, en medio de su desequilibrio mental, atentó al interior de la vivienda contra las mujeres. La verdad, ambas eran vecinas mías, señoras muy respetuosas, muy amables, muy cordiales, unas señoras que, la verdad, no se metían con nadie, unas señoras que aproximadamente salen a buenos días, a la tienda, a hacer sus mandados, y unas señoras muy decentes ambas. La verdad que sí, triste ese desenlace, que soy el día de hoy con el hijo. Lastimosamente un paciente psiquiátrico, la verdad, no sé qué hacía ahí. Lleva una semana, estaba bastante delicado, malo. Lastimosamente sucedieron los hechos, ¿qué se puede hacer? Romelia Caicedo, de 56 años de edad, quedó tendida en uno de los pasillos de la vivienda, mientras María Eugenia Hidalgo, de 64 años, yacía en el piso de la cocina. Las dos con un golpe de objeto contundente en sus cabezas. El presunto agresor de este hecho lo llevan con un casco, un casco de motocicleta, mientras que la comunidad le grita arengas y piedras, con el fin de tratar de agredirlo. Sin embargo, las autoridades lo están costudiando. En ese momento, tiran piedras a las tanquetas, tiran piedras a los policías, tiran piedras. La euforia de la gente del sector rechazando el hecho intentaba hacer justicia con el homicida, razón por la cual la policía se vio obligada a evacuar al hombre bajo custodia. Con casco puesto y rodeado de unidades de policía, el hombre fue trasladado de este lugar para realizar los actos correspondientes a su captura. El teniente coronel Pedro Bonilla, presente en el lugar, confirmó que el asesinato se habría registrado con un pesado objeto. Al interior de la casa se encuentran dos cuerpos de dos femeninas y lógicamente estamos haciendo todo el tema investigativo con el CTI para determinar las posibles causas y empezar todo el proceso de judicialización de esta persona. Estamos ahí con el CTI, está haciendo el levantamiento, estamos revisando qué arma contundente pudo haber utilizado, pero al parecer fue una arma contundente. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI llegó hasta esta vivienda del barrio Las Américas y realizó durante un largo tiempo los procedimientos correspondientes al levantamiento de los cuerpos. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores detalles de este caso que hoy no solo conmociona a la comunidad del barrio Las Américas, sino a la ciudadanía en general.